¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y este es nada más y nada menos que para hacer una pequeña condición de amor porque alguien que trolea en el super también tiene que confesar su amor en el super, ¿a poco no? Y pues, aquí voy Esta historia, aunque pareciera muy romántica, también al mismo tiempo es algo triste Ustedes van a ver por qué Es que esta primavera creí que pronto te iba a dar unos quises porque la Netflix siento un fuego dentro de mí Tan ardiente como mil ochocientos soles Quizá no lo sabías y es que no tuve los huevitos para decírtelo Chispas, creo que fallé Pues es que hace poco me contaron que te vieron con un gato negro Sí, uno que se cree un dios griego Pero en realidad está bien hojaldras Me beberé mis lágrimas La flama en mi corazón se está apagando No lo puedo creer Mi ego está por los sueños Y ahora que lo sabes, por favor, ponte más viva Porque quién sabe, podría ser fabuloso Quizá no sepas, pero yo soy un campeón Si tú lo quisieras, no sé, podríamos tener algo de acción Probablemente de esa forma te olvides de ese idiota Porque ¿sabes qué? Él solamente quiere tus carnes Él solamente quiere tus carnes Y en cambio yo soy legal Y sabes qué Y sabes qué Te voy a querer 100 años Y más Mucho más Mi vida, por favor, nunca vayas a tener celos por Caro Carlota O Isadora ¿Sabes? Ellas en realidad quieren que les haga la pancini Porque, pues no sé Igual y Me ven sabrosano Ellas me han pedido que yo les muestre la lechera A cambio de que me muestren sus chicharrones Pero O sea Hello Yo no soy así de carbón ¿Sabes qué? Tú serás la patrona La original Por favor Ya Ya no lo pienses más Solo te pido que por favor Seas más valentina Conmigo estarás A salvo De cualquier Monster Ya tengo reservado Un viaje Al Caribe Para ser más exactos En Jamaica Probablemente Probablemente Ese sea por ahora Nuestro nido de amor Al llegar Lo haremos Muy suavitel Esto será para Por supuesto Evitar dolores Sabrás lo que es llegar Al final del arco iris Bajo Un verdadero Cielo azul Despierta Despierta Que bien podríamos ser No sé Una pareja Modelo Piénsalo Sería tu príncipe Aunque tuviera que llegar Al rancho escondido De tu papá Estar contigo Sería una gran victoria Quizá en algún momento Alguien Nos recuerde Con mucho cariño Ese momento Cuando Ya seamos Unos polpolones Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video En realidad Se me ocurrió En este momento A la hora De llegar al súper Ojalá Les haya Les haya gustado Si no le has dado Si no te has suscrito Suscríbete Dale like Me costó un montón Encontrar todos los productos Y armar toda la historia Y pues ya me voy Sí voy a comprar En realidad Sí vine a comprar Algunas cosas Pero pues No sé Tendré que devolver Todo lo que ya Me había agarrado Todo este carrito Había agarrado Así que lo voy a tener Que devolver Y pues bueno Me despido Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Chau